Hola a todos, soy Yolanda de vistiendo mi maniquí. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo enhebrar la máquina de coser, las partes principales y practicar con unas plantillas que os podréis descargar. Va a ser un vídeo muy sencillo, así que vamos a ello, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Bueno, todas las máquinas de coser llevan un pedal para apretar con el pie y un cable. El cable tiene que ir conectado a la máquina y luego tiene dos finales. Uno irá conectado al pedal y otro va conectado a la luz. Uno ahí. Y este que irá a la luz. Y este otro cable, lo voy a acercar en el lateral. Hay algunos que éste no lo tienen. Y van directamente ahí a la máquina. Pues ya tenemos conectado lo que sería el cable para poder empezar a coser. Lo que encontramos en la parte de atrás es, como ya hemos visto, la conexión para conectarlo a la luz y al pedal de la máquina. Y en este caso tenemos aquí para bajar y subir el prensatelas cuando comencemos a coser. Esta máquina lo lleva en la parte de atrás. Casi todas lo llevan en la parte de atrás, ¿de acuerdo? Algunas lo llevan en el lateral, pero lo más cómodo es en la parte de atrás. El motor, la conexión y la correa para que la máquina cosa. Esta correa veis que va a dos piezas y es lo que hace que la máquina funcione. El motor le da a este volante, que es lo que hace que la aguja suba y baje. ¿Lo veis? Bueno, pues eso es lo que vemos en la parte de atrás. Ahora vamos a ver las partes de la máquina de coser que podemos ver desde delante, desde donde vamos a coser. Voy a empezar de derecha a izquierda. Comenzaremos por esto de aquí, que es el devanador para hacer la canilla. Luego haremos canilla. El siguiente sería este, que va a ser el portacarretes, donde vamos a meter el hilo. Y esto, que es el volante. El volante, si lo veis, cuando empecemos a coser, hará que baje y suba la aguja. Si necesitamos que la aguja esté arriba o abajo, pues lo haremos con esto. Y cuando cosemos, pues esto es lo que mueve la aguja. El siguiente punto va a ser este de aquí. Esto hará que la máquina retroceda al coser. O sea, si tenemos que ir para rematar al final o al principio, le daremos a ir. Esto es en esta máquina para la longitud de la puntada. Veis, esto se va moviendo porque se va haciendo la puntada más pequeña. Esto que tenemos aquí es la posición de la aguja. Pues cuando tengo que hacer ojales, pues tengo que mover la aguja hacia un lado o hacia otro. Y normalmente para coser hay que tenerla en medio, para que la aguja esté centrada. Este que tenemos aquí es para los diferentes tipos de costura que vamos a hacer. Por ejemplo, en el cero sería costura puntada recta y luego ya en zigzag más ancho, más estrecho y puntada recta. El siguiente que vamos a ver va a ser este, que es la tensión. Esto hace que la tensión del hilo, cuando pasa por aquí, esté más floja o más fuerte. Este es para la tensión también cuando hacemos canilla. Este es el guía hilos. Cuando enhebramos la máquina pasaremos por aquí el hilo, luego lo pasaremos por la tensión, luego iremos a este punto que es el tira-hilos y ya sujetaremos el hilo aquí y enhebraremos. Esta es la aguja, el prensatelas, la placa de aguja y la tapa donde va el canillero. Ahora vamos a ver dónde va el canillero. He levantado la máquina y le estáis viendo un poco las tripas a la máquina. Ahí es donde va el canillero. Está todo lleno de aceite, de cuando echamos aceites y todo eso. Y esto de aquí es el canillero, que lo voy a sacar. Tiraríais de aquí, ¿veis? Y lo vamos a sacar. Y ahí vayan todas las piezas de la lanzadera, ¿veis? Que sube y baja la aguja y cuando se generaría así la puntada. Bueno, pues ahora vamos a hacer canilla y vamos a enhebrar la máquina. Colocaremos el hilo en el porta-hilos. ¿Veis que la canilla tiene aquí una ranurita? Vamos a meter el hilo por esa ranura para poder así luego sujetarlo. El otro paso va a ser meterlo por la tensión y sujetamos ahí. ¿Lo veis? Y ahora para hacer la canilla, este lo tenemos que poner así para que al girar el volante gire esa canilla. Metemos así. Aflojamos el volante para que la aguja no suba y baje. Sujetamos este, aflojamos aquí y damos el pedal. Voy a dar despacito para que lo veáis bien. Cuidado que a veces si le dais muy rápido se sale el hilo volando. Hacemos despacio Hacemos un poco de canilla, si queréis hacer canilla hasta el final o si queréis hacer un poquito. Terminamos. Volvemos a colocar esta pieza como estaba, el devanador lo colocamos como estaba, sujetamos aquí, apretamos este, cortamos el hilo y ya tenemos nuestra canilla hecha. Ahora vamos a colocar el hilo en la máquina. Vamos a enhebrar toda la máquina. Comenzamos. Ya tenemos el hilo puesto. Vamos. Lo metemos en el guía hilos. Pasamos. Yo tengo que pasar en esta máquina a este. Y luego a las anillitas de la tensión. Veis que aquí tiene unos platitos pues por ahí es donde lo tenemos que meter. Luego a ese otro punto y volvemos a este. Lo metemos en el guía hilos, guía hilos, en el tira hilos, en esa guía, en esa guía, en la guía que tiene ahí la máquina y a la aguja. Voy a encender la luz para ver bien el ojo de la aguja. Que no lo voy a ver desde aquí. y ya tendríamos enhebrada la máquina. portacarretes, guía hilos, alguna sujeción de hilos que tendréis aquí antes de pasar a la tensión. Hay máquinas que no lo tienen. Platitos de la tensión. Los veréis así. y guía hilos otra vez al tira hilos y a guiar el hilo a la aguja. Y la aguja. Esta máquina se enhebra de frente. Hay otras que se enhebran lateral. Lo tendréis que mirar bien en vuestras instrucciones. abrimos la tapa y vamos a poner el canillero. Lo voy a hacer así para que lo veáis bien. Si habéis dejado mucho hilo aquí lo cortáis. Y ahora vamos a meter la canilla en el canillero. Normalmente ¿veis el hilo? Gira Se mete ahí y gira en sentido del canillero. ¿Lo veis? ¿Veis? El hilo sale y gira en sentido del canillero. Ahí tenemos el canillero. Sujetaremos de esta piecita y lo meteremos en el canillero. Aseguraros bien que lo podéis meter que la aguja no esté abajo. Si la aguja esté abajo tenéis que moverla del volante para que esté arriba. O sea, tiene que encajar ¿lo veis? Tiene que encajar perfectamente. Y una vez que ya lo tenemos encajado perfectamente sujetaremos el hilo y sacaremos el hilo de la canilla. Y ya podemos comenzar a coser. Ya podéis probar a coser en un trocito de tela. Cuando empecemos a coser prendas veréis que rematando la máquina una cosa hacia delante y hacia atrás. ¿Lo veis? Bueno. Si no tenéis mucha práctica con la máquina deshinebrada podéis ir cosiendo estas plantillas que las podéis descargar o podéis hacerlas vosotras al mismo tiempo. Siguiendo las líneas con la máquina deshinebrada no gastaréis hilo y practicaréis. con lo que hemos visto en este vídeo ya podéis dar las primeras puntadas con vuestra máquina de coser. Venga a practicar. Ya sabéis podéis dejar vuestras preguntas comentarios sugerencias o peticiones podéis darle a me gusta y podéis suscribiros al canal para recibir las actualizaciones. Os vemos pronto.